...que ver con el amor, la política, las amantes, está todo medio mezclado. Se conoció que Karina Ravolini tiene nuevo novio. Hubo varias versiones alrededor de Ravolini de hace rato vienen. Este señor se llama Ignacio Castro Cranwell, trabajó con ella en la campaña, en la parte de prensa, estaba siempre pegado a ella. De hecho, hay muchísimas imágenes. Ahora es funcionario de Cambiemos, pero también llamó la atención, y lo hablábamos la otra vez cuando comentábamos la noticia de Scioli con su nueva novia, cómo Karina desapareció directamente de los medios. No da entrevistas, no se quiere mostrar, huye de los paparazzis que obviamente la están haciendo guardia, y también cerró todas sus redes sociales y por ahora eligió el silencio. Pero vamos a ver quién es el nuevo novio de Karina Ravolini. Daniel Scioli pasó a la historia. Karina Ravolini tiene nuevo novio. Se llama Ignacio Castro Cranwell, y fue su vocero de prensa durante la campaña presidencial del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hace algunas semanas, el diario de Mariana anticipó en forma de primicia un escandaloso episodio de violencia en un bar del barrio de Belgrano, que implicó, entre otras personas, a Karina Ravolini. Y también te contamos que Ignacio era quien atendía los llamados en el teléfono particular de la ex modelo. Me escribí para consultarles del episodio que contamos, lo que me dicen ellos, en particular Ignacio, que sigue siendo cercano y amigo a Karina, pero que ya Karina no tiene ninguna función en lo público, o sea que él no trabaja más. En los últimos años previos a la separación, el matrimonio de Daniel Scioli y Karina Ravolini se había convertido en una ficción, que ambos sostenían a la luz pública por la ambición presidencial que tenía el ex gobernador bonaerense. Luego del fracaso en las urnas, Karina dejó de jugar el rol de esposa comprometida con su marido, el candidato. En la intimidad, cada uno había seguido su propio camino. Mientras Daniel Scioli volaba junto a Gisela Berger, a Cuba y otros destinos, Karina Ravolini empezaba a estrechar su vínculo afectivo con Ignacio Castro Canwell. Durante los largos viajes que la ex modelo y empresaria hacía por todo el país promocionando la candidatura de quien era su marido, había nacido el amor por su vocero de prensa. Daniel no pudo evitar que las cámaras del diario de Mariana lo descubriera junto a Gisela y tuvo que blanquear. Queremos saber si están viviendo un noviazgo. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, ¿todo bien? ¿Son novios? ¿Se puede confirmar eso? No vamos a hablar ahora. Karina, por su parte, intentó mantener su proverbial bajo perfil hasta ahora que el romance por fin salió a la luz. Pero, ¿quién es Ignacio Castro Canwell? El caballero en cuestión no solo supo mover sus fichas dentro del tablero del amor, sino que además se acomodó rápidamente a los nuevos vientos políticos. Abandonó el yolismo y pegó el salto hacia el macrismo. Actualmente se desempeña como director de relaciones institucionales del Ministerio de Educación porteño, gracias a una gestión que hizo su cuñado Felipe Miguel, jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Castro Canwell está divorciado desde diciembre de 2015. Dejó la casa familiar en un barrio privado de Tigre, donde aún viven su ex-mujer y sus hijos. El trío se transformó en cuarteto. Daniel Scioli, Karina Rabolini, Gisela Berger y Castro Canwell. Son los cuatro protagonistas de esta historia donde se mezclan la política, la traición e inconfesables secretos de Alcoba. Bueno, muchos dicen que este señor Ignacio dejó a su mujer por Karina directamente. No es que esperaron los tiempos normales. Mirá, yo lo conozco mucho a Ignacio. Es excelente persona. No, lo conozco porque... No, lo conozco porque... Hoy lo fuiste a buscar. Y hoy lo fui a buscar. Si lo fui a buscar, ¿sabés por qué? ¿Lo encontraste? Porque lo estaba llamando hace un mes y no me correspondía y me parecía raro. ¿Por qué será que no te respondes? Porque yo siempre que hago una nota del Ministerio de Educación, él siempre me llama al segundo, o si le mando un WhatsApp, al segundo me llama. ¿Y qué tal? ¿Cómo es? No, Karina, te empieza a llamar Nincia, apagás todos los teléfonos y los tirás al agua. Tu percepción de mujer, ¿cómo es él? Mirá, él es un tipo muy sencillo, que no quiere hacer ninguna carrera política, es jefe de prensa de Soledad Acuña. De hecho, Soledad Acuña lo quiere mucho porque es excelente profesional, es excelente persona, cumple con su laburo. O sea que no es un tipo que va a estar al lado de Karina para ser famoso. Nada que ver porque no está haciendo carrera política, pasa por otro lado. Es un chico muy sencillo, muy buena persona. Y lo que sí, que a mí me llamó la atención, que antes estábamos en contacto todo el tiempo y últimamente él no se lo veía. Tan es así, que hoy fui directamente a Paseo Colón al 200, al Ministerio de Educación, a buscarlo para ver qué le pasaba que no me atendía. Cuando llegué al Ministerio de Educación... Salió corriendo. Ahí me dicen que no había estado en todo enero. Pero llamé a la oficina de prensa, porque esta vez no me hicieron, siempre me hacen pasar, pero esta vez no. Esta vez la noticia del jefe de prensa, claro, al revés. Este, la que trabaja ahí con Ignacio, me contó que se había ido hoy de vacaciones. Qué casualidad, porque el tema, si bien estaba hace tiempo en los medios, el perfil lo levantó mucho durante el fin de semana, que se fue de vacaciones hoy hasta los primeros días de febrero. Yo lo que pregunté es, ¿mantiene su trabajo? Desde ya que sí, me confirmaron que mantiene su trabajo, porque es excelente. Y va a trabajar. Bueno, ahí yo pregunté si estaba yendo en enero, me dijeron, no, este, la que trabaja con él, a la gente que estaba abajo en el ministerio, si lo habían visto, últimamente no lo veían, pero me confirman que sigue trabajando. Soledad Acuña, la ministra, lo quiere mucho porque es muy eficiente. Y no... ¿Y por qué no podría trabajar más? No me parece mal, digo, una cosa. No, 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 por el tema que... Bueno, como no se fueron a vivir juntos con Karina en un country. Sí. Bueno, el rumor... No, él está en Tigre, él se fue de la casa. A mí lo que me contaron... Pero dicen que lo ven a él en la casa de ella. A lo que dijo Mercedes, que aproximadamente entre un año y medio y dos es los años de relación. No sé si le coinciden, porque él estaba casado y tiene dos hijos. Puntualmente, Cari, para agregarte, es en diciembre, o sea, fines de 2015 es cuando él se separa y en abril, mayo, es cuando empieza ya la relación blanqueada de amor con Karina. La pregunta es, si Scioli era elegido presidente... Iban a salir, iban a ser amantes. Ella iba a ser la primera dama. Y él era el primer amante. Claro, y él sería el amante. Yo te digo la verdad, yo nunca vi una estafa más grande. ¿Cuál? En todo sentido, o sea, alguien que te miente con la esposa, te miente con el espacio al que representa, porque a Zanini lo escondían, a los de la Cámpora no se los bancaba, venían los asesores de Scioli y te decían, no, nosotros somos otra cosa. O sea, todo eso que se vendía era todo falso. Y esto lo quiero dejar al margen de los errores que pueda estar cometiendo el gobierno de Mauricio Macri. O sea, pensá en Scioli presidente. O sea, hoy tendríamos a Karina viviendo en la casa ahí en Olivos. Perdieron y enseguida todo se derrumbó. Lo que mucha gente dice que la conoce a Karina... La verdad, horrible. Pero está bien la pregunta, ¿cómo hubiera sido Gisela Berger que lo hubieran blanqueado en algún momento? Claro, no, jamás, jamás. Y antes de Gisela Berger, perdón, averiguando hoy sobre Karina y este nuevo novio que tiene, Ignacio. Rabolini, por supuesto. Hay alguien que parece que tiene ganas de hablar, que es una ex antes de Gisela. A mí me dijeron que más o menos desde hace cuatro años que está con Gisela Scioli, capaz un poquito menos. Hay una tal Evelyn que trabajaba también en el circuito, digamos, íntimo de Scioli, que estaría con ganas de hablar. Porque, claro, entre Evelyn y Gisela, Scioli eligió a Gisela y siempre queda alguien herido. Lo que me dicen, respecto de lo que decías vos recién, es que Karina lo quiere tanto como persona a Daniel que están contentos, es raro el entramado, muy contentos con este romance que mantiene con Ignacio porque lo ve mucho más parecido a ella que lo que es Daniel Scioli. Como dijo bien Mercedes, lo describió muy bien, un tipo muy tranquilo, relajado, que le hace bien a Karina y que Karina ahora, aparte de cuidarlo a Daniel, porque por eso no aparece, también lo está cuidando a Ignacio porque no quiere que tenga problemas en su nuevo trabajo. ¡Suscríbete al canal!